Gracias, muchas gracias Gracias, 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 gracias Muchas gracias y le agradezco No aprovechando la oportunidad, sino que siempre yo estoy acostumbrado a hablar sin pelos en la lengua Que no le paren bola a esos... Esas bellacadas, como digo el ex procurador allá en Bogotá Esas bellacadas, dos o tres periodistas, ¿no? Para distorsionar la fiesta, la paz, ¿verdad? Porque yo no hago ganancia, yo no voy a dar paz Por eso no tengo plata, porque no me ha dado la gana Pero no le paren bola a esas bullas Este es el diomédico, ustedes ven, este, este Este Sí Que no, que el persona no grata, yo no sé qué no grato No le paren bola a eso, que yo voy para adelante Además, tengo mi conciencia limpia Así, ¿ve? ¿Y cuál es mi cédula? Mi cédula para traficar mi fama, mi cultura, vela Así que, por favor, este es el diomédez Lo que pasa es que atrás del diomédez hay un muñeco Que yo no he querido agotar en la cara Pero que me abren el ojo Oh Ay, carajo He dicho, Jaime Hoy me dijo, cacique, aquí Ron Viejo de Calda, la industria Mario Vargas, Cristal, quiere entregarle usted media caja de cristal aquí al cacique, diomédez Díaz Aquí Y va a entregar media caja que no entreguen nada, que entreguen la caja entera ¡Eche! ¡Oh, tranquilo, diomédez, tu caja, tranquilo, que se la va a matar ahí al cacique! ¡Muchas gracias! ¡Una acá y si se le enreda otra botella más, échela! A ver, ¿qué dice? ¡Jose! ¡Ay, ve! Ese muchacho que yo quiero tanto Piso acordar ayer Que ayer era yo también cuando... Bueno, a propósito, a propósito Hace ya, ¿cuántos? 16 años Un día le canté a ese muchacho Rafael Santo, por cierto, se llama el muchacho Y hoy es un hombre que canta la canción, ¿cierto? ¡Aquí está el hombre! ¿Qué dice? ¡Cállate, bonita! ¡Vamos, rapita! Ese muchacho que yo quiero tanto Ese que yo regaño a cada rato Piso acordar ayer ¡Cómo! Y así era yo también cuando muchacho Que solo me aquietaban dos pencasos Del viejo Rafael Y se parece tanto a papá Hombre del alma buena Y se parece tanto a papá Hombre del alma buena Se pone triste al verme llorar Y me daba un pedazo de panela Entraba en discusión con mi vieja Porque la pobre red exclamaba Que el pobre diablo No mal tratará Que dejara al muchacho tranquilo Y hoy veo en Rafael Santo, mi hijo Todavía la costumbre es aquella Y hoy veo en Rafael Santo, mi hijo Todavía la costumbre es aquella Y ve ¡Gracias, mi hijo! ¡Gracias! ¡Wow! ¡Vamos! ¡Oye, Rayman! ¡Vamos, Romita! ¡Con sentimiento, con sentimiento, con sentimiento! ¡Ay! Recuerdo la cartilla de Sedario El primer día que al pueblo me mandaron Porque era día de fiesta Recuerdo que iba tan entusiasmado Porque desde que me habían bautizado No llegaba a la iglesia Y el 16 de julio ¡De la Virgen del Carmen! ¡Sí, señor! ¡Claro que sí! Y el 16 de julio en la fiesta De la Virgen del Carmen Ese fue el día que me escuchó la padre Que Dios a todos nos tiene en cuenta Y con deseo también de quedarme A ver la noche, a ver la caseta Y me tocó quedarme en la puerta No tenía plata para pagarle Por eso es que la vida es un baile Que con el tiempo damos la vuelta Ay, claro, el tiempo acaba la fiesta Y me voy solito pa'l valle Hay claro el tiempo, acaba la fiesta Y me voy solito pa'l valle Voy Y aprendí a trabajar desde pelado Por eso le pido el favor Que si va a ser el ejemplo de su papá Adalíceme bien Adalíceme muy bien lo que va a ser porque Lo que tiene, seguro que raza si tiene y gasta también Y hasta plata le dejé Que fue lo que menos me interesó Entonces con eso ratifico una vez más reforzando que Yo aprendí a trabajar desde pelado Por eso es que yo estoy acostumbrado Siempre a vivir con plata Y con toda esa plata que he ganado Cuantos problemas no he solucionado Pero nunca me alcanza Para pagarle al viejo la crianza Que me dio con el mero Para pagarle al viejo la crianza Que me dio con el mero Porque en la vida hay cosas del alma Que valen mucho más que el dinero Por eso Rafael Santo yo quiero Dejarte dicho en esta canción Que si te inspira a ser zapatero Solo quiero que seas el mejor Porque a nadie sirve el doctor Si es el ejemplo malo del pueblo Y el ejemplo mero es mi miedo Y el ejemplo tuyo yo soy Y el ejemplo mero es mi miedo Y el ejemplo tuyo yo soy ¡Solo Santo se la debo ahí!